Hola, yo soy Gordo, esto es unblobo.com, estamos en Singapur y estamos en un taxi y mirad, no sé si se aprecia lo que está lloviendo por ahí vemos por delante, ahora ha parado de pronto vaya, pues esto es Singapur, de pronto cae una lluvia de morirse y de pronto pararse o sea que nada, quería enseñaros lo mucho que estaba lloviendo, pero de pronto ha parado casi totalmente o sea que la temperatura además no baja cuando llega una subida de humedad impresionante con la que la temperatura se mantiene unos 35 grados con subidón de humedad entonces bueno, pues a veces lo peor que puede pasar es que te llueva porque te aumenta muchísimo la humedad, como digo, y empiezas a sudar como eso mismo pues nada, de pronto ha parado, empezaba a grabar la lluvia y ha parado hasta que seguimos en la carretera, en un taxi en Singapur, como digo y aquí, recorriendo la isla un poquito, a ver qué tal y os iba a enseñar algo del taxi, pero no de nada así especialmente curioso con las tarifas aquí, información sobre el aeropuerto, las terminales que puedes pagar con tarjetas de crédito que eso es algo que no entiendo, porque en España nunca se puede pagar el taxi con tarjetas de crédito pero bueno, y bueno, aquí estamos, en un coche recorriendo la ciudad, como digo yo soy Eduardo, esto es blog.com, gracias por vuestra paciencia y un poquito más de vídeos de Singapur pero nos vamos esta misma tarde de vuelta a España o sea que no queda mucho más tiempo pero bueno, si puedo grabar alguna cosita y comentar lo que os parecen los vídeos incluso este tan soso que sin lluvia al final bueno, gracias a Dios sin lluvia, por cierto porque si no se está lloviendo como estaba lloviendo hace un minuto horroroso el botoncito va a apagar que ahora no la encuentro tan fácil